Los tenis tienen el 50% de descuento, estos son de la marca Tzomi Hilfiger, 65 dólares menos el 50% de descuento a mitad de precio. Están estos otros, vamos a ver qué precio tiene, 69 dólares, así que bueno por acá les estaré dejando. En cuánto saldrían están estos otros. 65 dólares menos el 50% de descuento, también están en ese otro color y este modelo. Y saben qué, quería decirles que toda la tienda prácticamente tienen el 30% de descuento en todos los zapatos. Miren por allá está lo de niño. Estos no tienen descuento pero están hermosos. Estos son de la marca Michael Kors, 145. Están estos otros, 175. Por acá están aquellos. Y estos, 125. Miren estos zapatos de plataforma, 9.96 están al 83% de descuento. No pesan nada. Por 10 dólares. Estos están en 20 dólares, 19.93. Estos tienen el 53% de descuento. Originalmente estaban en casi 50 dólares. Están prácticamente a mitad de precio. Así que bueno, ahorita les voy a mostrar diferentes tallas. 29.93. Miren estos tienen así como un poquito tacón. Estos son unos Michael Kors por 29.93. Tienen el 56% de descuento. Miren por acá tiene el logo. Está bonito, miren. Acá se le puede poner acá. El dedo. Estos otros 19.93. Son así. Están bonitos. Tienen poquita plataforma. Estos están al 66. Tienen el 66% de descuento. ¿Qué más les muestro? Miren, me voy a alejar un poquito más. Todos estos zapatos están en eliquidación. Y de ese lado hay más. Así que voy a tratarles de mostrarles. Miren, 19.93. Miren estos zapatos. Están bonitos. Tienen poquito tacón. Y estos son de la marca Chapter Club. Están al 56% de descuento. Me encantó el detallito que tiene por la parte de enfrente. Este es parecido al color. Están por 30 dólares. Miren. Tienen poquita palata forma. Y saben que estos, miren. 39.93. Este modelo. Así como de que. Y estos otros están en 29.93. Tienen poquito tacón. Así que saben que me voy a venir de este lado. Ahorita les voy a mostrar tallas más grandes. Este es 57.43. Y estos son de la marca Michael Kors. Estos Tom's. Miren por acá está la marca. Saben que estos no tienen precio. Estas sandalias están en 19.93. Tienen el 29% de descuento. Igualmente estas están en 19.93. 29.99. Miren este otro tipo. Es así como tipo botín. Por 41.93. Son de la marca Tom's. Me parecieron bonitos estos. Miren estos que es. Están en 19.93. Están como que bien llamativos. Así como con brillitos. Estos otros Michael Kors. Están en. Saben que están en 125. Pero están bonitos. No sé qué hacen aquí. Pero bueno. 19.93. 43.93. Estos son Bexy Johnson. Súper llamativos. De 100 dólares. Los tienen a mitad de precio. Estos son así como de fiesta. 29.93. Estos otros. Oh wow. Estos me gustaron. No pesan nada. Están súper livianos. Están por 29.43. Me gustaron estos. Así que estos me los voy a llevar. Porque tienen poquito. Ya saben que. A mí me duelen los pies. Cuando están así como planos. Como este tipo. Pero están bonitos. Yo tengo que usar así como. Poquito. Que tengan poquita plataforma. Bueno poquito taco. Y que no estén pesados. Miren hay bastantes zapatos. De este lado están todo lo que son las botas. 69 dólares. En 34.93. Así que bueno. Ahorita les voy a mostrar. Lo demás. 29.99. Están bonitos. 19.93. Estos son tallas. 7.5. Igualmente estos. Están en. Casi 20 dólares. 7.5. Estos así como bien llamativos. 29.93. Y 29.93. 29.93. 29.93. Pase. 29.93. Estos que es. Están súper bonitos. Bien llamativos. Y 44.93. Estos tenis para niños. Están en 30 dólares. De 50 dólares. Los tienen rebajados a 30 dólares. Saben que estaba yo mirando. Que tienen luz. Miren. Están bonitos. 30 dólares. Están bonitos. Y hay varios tenis en descuento. Estos fila. 70 dólares. Y estos Nike están en 65 dólares. Estos para niños. 35 dólares. De 70 dólares. Están bonitos. Están bonitos. Qué tallas son. Es talla 1. Pero se me hicieron hermosos estos. Estos de niña. Unos Nike. Están en 55 dólares. Y de este lado. Hay más tenis. Todas las chamarras. Tienen el 40% de descuento. Vean. Vamos a ver esta. Está bonito el color. Y esta. 71.70. Saben que. Bueno. Ahorita les voy a mostrar. Lo que está de ese lado. Pero quiero mostrarles. Algo de acá. Vamos a ver. Si todos tienen el mismo precio. 49.99. Esta tiene el 44% de descuento. Y creo que todos estos. Van a tener el mismo precio. Solamente que hay varios. Hay varios colores. Y qué más les muestro. Como esto. Tiene el 40% de descuento. Mire. 9.93. Casi 10 dólares. Tiene el 65% de descuento. Lo que son estas. Camisas. Manga larga. Está este otro tipo de blusita. Están en 16.99. Ahorita estos están perfectos. Para ahorita. El tiempo de calor. Y estos igualmente. Están en 16 dólares. Me parecieron bonitas. Me parecieron bonitas estas. Bueno. Saben que esta no es una blusa. Miren. Esta es así. Esta es así. Con un short. Igualmente. Todas estas chamarras. Tienen. Vamos a ver. Tienen el 42% de descuento. Están en 39.99. De 69.50. Las tienen a. Casi 40 dólares. Se las muestro. Son así. Me gustó. Que por dentro. Tiene esto. Y aparte. Esto se puede aquí. Abrochar. Está bonita. Más el color. Es un color como vino. Y bueno. Igualmente. Esto. Está en liquidación. 9.99. Todas estas playeritas. Estos son para juniors. Para jovencitas. Que más les muestro. Miren. Esta. Tiene. Está en 20 dólares. Son así. Estas están así. Bien suavecitas. Y bien calientitas. Y saben que. Este hermoso sapo. Está por. 39.50. Vean. Y. Bueno. Déjenme acomodar esto. Así. Todo esto. Vamos a ver estos. Qué precio tiene. Están en 50 dólares. Pero están bien suavecitos. Vean. Y ahora sí. Quiero mostrarles algo. De lo que está acá. Estos están en 71.70. Todo esto. Así que bueno. Ahorita. Les voy a mostrar lo demás. Igualmente. Todas estas chamarras. 71.70. 71.70. Los pantalones. Están en 20. En 20 dólares. Están en este estilo. De ese lado hay más. Y todos están en 20 dólares. Vamos a ver estos. De este lado hay más. Y bueno. Hay varios estilos. Y varias tallas. Y mirando que toda la ropa acá para juniors. Tiene el 50% de descuento. 44 dólares. Menos el 50% de descuento. Bueno. Ahorita prácticamente. Ahorita. Van a empezar las liquidaciones. Todo lo que es. La ropa de invierno. Miren. Estas tienen el 40% de descuento. 39 dólares. Menos el 40% de descuento. Y también esto. Estos están cortitos. Esta es una sudadera. O un suéter. Miren. Por acá se pueden poner aquí las manos. 34 dólares. Menos el 50% de descuento. Y bueno. Ahorita les voy a mostrar. Lo demás. Lo que queda aquí de Calvin Klein. Está al 50% de descuento. 59.50. Menos. Saldría mitad de precio. Pero bueno. Ya no queda. Ya no queda mucho. Igualmente. Está al 50% de descuento. Y de ese lado. Miren. Estos son unos conjuntos. Estos tienen nada más. El 30% de descuento. Pero están bonitos. 50% de descuento. Y están en 49.50. Saldrían a mitad de precio. Ya no quedan muchas. Solamente algunas. Ya. La mayoría se las llevaron ya. Miren. Miren este tipo de bolsa. Calvin Klein. 138 menos el 40% de descuento. También está esta otra. ¿Saben qué? Estas no están en descuento. Pero miren. 178. Está precioso. Este es modelo nuevo. No lo había yo mirado. Por acá arriba. Están un poquito más. Más grandes. Y en este otro color. Y estas. ¿Saben qué? Estas pequeñitas. 228. Están más caras. Estas. Que estas. Pero bueno. ¿Saben qué? Ahorita. Esto igualmente. Tiene el 40% de descuento. Todo lo que es Calvin Klein. 100 dólares. Miren. Es bastante grande. Pero ya saben que aquí. Las bolsas son más caras. Que en los outlets. En los outlets. Las van a encontrar. Más económicas. Y también por línea. Aquí en Macy's. Esta está por 148. Menos el 40% de descuento. Está esta otra. Pero están grandes. Miren. 148. Menos el 40% de descuento. Acá está otra. Y estas creo. Todas son de la misma marca. Saben que no se mira el precio. Esto está en descuento. Tienen el 65% de descuento. Todo lo que son los. Los cojines. Y esto. Bueno. Ahorita se los muestro. Está este. Y bueno. No queda mucho. Como esto. Si está bonito. Y bueno. Acá está el precio. 40 dólares. Menos el 65% de descuento. Quedaría como a. 14 dólares. Así que bueno. Saben que me voy a venir de este lado. Igualmente. Esto tiene el 65% de descuento. Están bien suavecitas. Estas están en 70 dólares. Menos el 65% de descuento. Estas son dos almohadas. Estas son dos almohadas. De hecho hay más de estas. Y también en este estilo. Y bueno. Eso fue todo. Me despido. Muchas gracias. Por haberme acompañado. En este recorrido. Que Dios me las bendiga. Cuídenseme mucho. Espero y les haya gustado el video. Y si les gustan las ofertas. Como a mí. No se olviden de. Suscribirse. Regalarme un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. Y bueno. Saben que esto está al. 50% de descuento. Lo que son las almohadas. Tienen el 50% de descuento. Pero. Ok. Miren. Están en 20 dólares. Menos el 50% de descuento. Y de este lado hay más. Miren. De ese lado hay más. Todo lo que son las cobijas. Están al 40% de descuento. Y bueno. Me voy a venir de este lado. Ya casi ya no hay mucho. Por lo mismo. Porque. Todo está en especial. 65% de descuento. Esta. Vamos a ver. Por ejemplo. Esta. Bueno. Saben que. No les encuentro el precio. Pero tienen el 65% de descuento. Y bueno. Ahora sí. Me despido.